Marcaba el cachile, Arias, queda la pelota a Juan Alves, la levanta, la pone el vacío para Pereira, marcó y le volvió Ramos para tocar la pelota a Rossi, la pierde, la va a ganar Cristóforo. Es Cristóforo que la viene entregando más atrás para el cachile. Arias logra meter mal la pelota, nervioso, muy nervioso, Peñarol, Alves que la va robando, entregó para Amaral, le pasó abajo la suena. Le queda Aguirre, ¡ay! ¡Ojo! Tocó mal la pelota, lo regaló Aguirre, ¡ay! Luego va a salir como un salero, el guardamita Kevin Dabson. Bueno, se cae a pedazos Peñarol realmente. Ahí el toque de... No, le digo, en esta jugada la defensa, ¿no? Pero la defensa ha hecho agua. Ahora fue de regalar y había sido Menose en la jugada anterior que había perdido un mano a mano para Pereira. Y reiteradas situaciones de Peñarol en defensa que queda regalado por un nerviosismo, por la ansiedad de la victoria. Es cierto que presiona Peñarol y busca ganar, pero atrás queda regalado y pudo haber perdido el partido también. La pelota le queda fuera de Amado. Amado controla, levanta la vista, le entregó a la punta derecha, va para que domine, tocando remate al arco, Peñarol le pegó, Estoyanos pegó el palo, le quedó la pelota de Amarca en el área, penal. A ver, penal, penal, penal a favor de Fénix. Hay penal a favor de Fénix. Hay penal a favor de Fénix, remate del jugador Estoyanos, pegó el palo. Le dije, Peñarol atrás no estaba aguantando el partido, no marcaba nadie. Había, hacía agua Peñarol. La pelota que le pegó Estoyanos pegó el palo y en el rebote hay penal. Es penal a favor de Fénix que puede ganar el partido en el minuto 91. Penal, penal. Contra Vega fue. Bueno, no sé. Ahora mirando bien, él pone la pierna a... Él busca el del fauna. Mirá la pierna derecha. ¿Viste? Para mí, a ver, para mí él choca contra la pierna del jugador de Peñarol. A ver. Él toca, él estira. No, no. Ah, no, pero hay un golpe, sí, eh. Con la pierna derecha. Si lo mirás bien. Aguirre Garay fue el que cometió el penal. Hay penal, si el VAR lo está chequeando el VAR, eh. Lo está chequeando. Otra cosa que decir. Se tira Aguirre Garay, pero creo que hay el toque de Aguirre Garay. Si bien los dos van en un encontronazo, la forma que se tira Aguirre Garay es tremenda. Sí, el tema que está en la tapa libre de toda defensa es que no debe tirarse nunca en el área porque siempre van a buscar el penal. Capaz que por ahí el VAR lo perdona, pero... Bueno, que arranque del campeonato. Perdió Nacional, perdió Liverpool y puede perder Peñarol, eh. Habrá tarjeta, morilla para Gargano. Ha molestado Gargano, Andrés Cuña cobró el penal. Para mí es penal, para mí es penal imprudente lo del jugador de Peñarol, la forma que se tira a la pelota dentro del área. Gargano fue molestado. Ahí chequeó todavía del VAR sobre el penal cobrado. Para mí lo va a confirmar el VAR. Ahí penal para Feni. Buen tiro, hay que destacar, buen tiro de nuevo de Pelota Larga, donde hizo un efecto, pegó en el palo, ¿no? Que esperaba en el centro. Te pregunto, si no cobra penal, ¿qué cobra? Si no cobra penal, no cobra nada. Si no cobra penal, no cobra nada, porque si hubo, era penal o nada. Lo que estoy diciendo, porque no hubo otra jugada. Bueno, Vega le va a pegar a la pelota, ojo. Hay penal y Feni puede ponerse en ganancia, faltando dos minutos para el final. Cinco adicionó el árbitro, Vega le va a pegar. Faltan dos minutos para que se cumplan los descuentos ordenados por el árbitro. Mire usted, ¿en qué momento viene el penal? Cobrado por el árbitro Cuña, bien para mí decretado. Hay tiro, bien cobrado, hay tiro penal que lo va a tomar Vega, va a rematar. Puede ser la victoria de Feni. Vaya importancia para Feni poder ganar el partido del campeón del siglo. Le decía Peñarol en defensa, no marcaba a nadie, estaba cometiendo errores, se caía a pedazos en la zona defensiva. Hay penal a favor del equipo de Feni, le va a pegar Vega. Puede ser resonante esta victoria con todas las incorporaciones que ha hecho Peñarol, pero no le ha cambiado para nada la cara. Hay penal, segundo tiempo de Peñarol fue malo. Hay tiro penal, lo va a tomar Vega. Va a rematar Vega, la pelota, pierna derecha. Vega puede anotar el gol de la victoria para Feni. Está en la mano de Kevin Dabson, al menos para que no se consolide una derrota dura para Peñarol si se confirma. Vega le va a pegar, toma carrera Vega. Mira la pelota, mira el arquero, vuelve a mirar la pelota. Vuelve a mirar el arco Vega. Llega, va a tirar, cortos pasos, llegó, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Feni Vega! Vega remató violentamente a la mitad del arco y el jugador Vega termina decretando la apertura del score. Y el gol que puede ser de la victoria, faltando un minuto, ya con los descuentos incluidos. Penal bien sancionado por Cuña, rematado por Vega y termina decretando. Vega la apertura gana. ¡Fénix! ¡1 a 0 ante Peñarol! Bien ejecutado, un poco al medio del arco, pero el arco se tiró para otro lado. Bueno, y el 1 a 0, los goles se ganan con... los partidos se ganan con goles. Bueno, Feni está haciendo el goles y te ganan 1 a 0. Sí, la verdad que sí. Es un Peñarol que ahora sí, como decía Germano, ahora sí le queda poco. No sé qué va a poder hacer Peñarol en... Ahí está, ya está figurando que terminó los descuentos.